Esta mañana, en una ceremonia realizada en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, en la cual estuvo presente el vicemandatario Juan Alfonso Fuentes Soria, fue juramentado José Antonio Alvarado Correa, como presidente del Parlamento Centroamericano para el período 2015-2016, que corresponde a Nicaragua. La Junta Directiva del Parlacén la complementan Julio César Grijalva por El Salvador, Celia Roslinda de León por Guatemala, Carlos Roberto Montoya Castro por Honduras, José Simpson Polo por Panamá y Edme Elizabeth Arnaud por República Dominicana. Los temas de relevancia en los que deberá trabajar el Parlamento en el siguiente período son apoyar en mejoras los niveles y estándares en salud y educación, impulsar factores de integración, la cultura y los deportes, así como proteger y defender los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Además, revisar y actualizar los resultados del proceso de consulta regional contenido en el denominado Acuerdo de Esquipulas III. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.